Jesús, ¿qué tal Ale? ¿Cómo estás? Bien, no te iba a tutear, pero nos quedamos hablando un ratito y me trataste tan agradablemente que te tuteo. Me sale de adentro, el tuteo es algo que sale. Así es. O no sale. Y con vos me sale. A mí también. Che, ¿sabes qué? Por fin te tengo enfrente. Todo el mundo me va a decir Jesús Rodríguez, Jesús Rodríguez, Jesús Rodríguez. Y tengo enfrente a Jesús Rodríguez, sos como una especie de entelequia, ¿viste? Sí, y no aparecés mucho. No soy un holograma. No, no, pero no aparecés mucho. Bueno, si me invitas, vengo, me invitas y vine. Interesante tenerte aquí enfrente. Contame algo, vos fuiste parte importante de la historia argentina, tuviste mucho tiempo, ¿no? Contale a la audiencia, porque a ver, hay de todo, gente de todas las edades. También hay gente más chica, más joven, yo tengo 51 años, en la época en que vos estabas en el poder fuerte, grande, 16, 17 años, estamos hablando del 89, 88, 89. Vos viviste como ministro del Interior y como ministro de Economía, el gobierno de Alfonsín, ¿no? ¿O me equivoco? Tal vez un poco antes, te diría. Empecemos, sí, porque si no nos tenemos que ir a la coordinadora y tantas otras épocas, sí. Bueno, la Argentina hasta el año 83 era un país muy poco previsible, tan poco previsible que hubo elecciones y eso terminó con 50 años de golpes y de interrupciones institucionales. En esa anomalía, yo voté por primera vez en el año 83. ¿Qué edad tenés? ¿Contás tu edad vos? Sí, claro, por supuesto, tengo 67. Y en el año 83, cuando la democracia llegó a la Argentina, yo voté por primera vez y me voté a mí mismo como diputado, para mostrarte la anomalía de la Argentina. ¿Qué edad tenías? 28. ¿A los 28 años votaste por primera vez? Sí, señor. Y fui diputado. Bueno, en esa etapa muy importante de la Argentina, te diría que yo fui parte de haber votado en el Congreso la derogación de la ley de autonomistía, de haber consagrado la creación de la CONADEP, que investigó el terrorismo de Estado, los centros clandestinos de detención, etc. Votamos el acuerdo con Chile, un tratado de paz y amistad que liquidó la posibilidad de una guerra, que estuvimos acerca de una guerra. Votamos la patria potestad compartida, que hoy parece una cosa tan elemental, pero acordate lo que fue como cambio cultural en la Argentina de ese tiempo. votamos la ley de divorcio. Entonces ese fue el momento de la Argentina que produjo un verdadero cambio en la sociedad. Y entonces, para responder tu pregunta, también fui ministro de Economía. ¿Cuándo? Después que ganó el presidente Mene en la elección, en el año 89. Pará, vos en el gobierno de Raúl de Alfonsín, ¿qué eras? Era diputado nacional, había sido elector en el año 83 y fui reelector en el año 87, ganamos la elección en el año 83 y en el año 87 de la ciudad, y era presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. O sea, vos agarraste el fierro no caliente, estaba candente. ¿Lo agarraste con cuánta inflación? Casi te diría que no me acuerdo, pero en todo caso te diría que yo fui ministro después de que ganó el presidente Mene en el 14 de mayo del año 89. Y mi primer objetivo, mi primera responsabilidad era contribuir a que la Argentina terminara ese ciclo de desencuentros, de golpes y de andar a los tumbos. Fijate vos. ¿Cuánto tenías que aguantar el país desde que asumís como ministro hasta entregárselo a Mene? Bueno, teóricamente tenían que pasar seis meses y mi responsabilidad fue contribuir a que efectivamente el presidente Mene pudiera asumir la presidencia. ¿Y por qué te digo esto? ¿Podría no haber pasado, Jesús? Pero por supuesto, por supuesto. ¿Por qué, Che? Y porque en una situación de desconfianza social, de conflictividad política, de enemistía cívica, de conflicto abierto, y nosotros trabajamos para conseguir que el presidente Mene asumiera. Te voy a contar algo. Bueno, hubo conversaciones muy avanzadas. ¿Y sabés por qué no se produjo el anticipo al principio de la conversación? Porque los representantes del justicialismo pidieron al gobierno que se iba el indulto. ¿Me estás jodiendo? No, no te estoy hablando en serio. Entonces, ese requerimiento que se hizo no fue aceptado. ¿Me contás esa parte de la historia que me vuelve loco? ¿Cómo fue? Mira, vayamos por parte. Seguramente viste la película de 1985. Sí. Extraordinaria película, emocionante. Que uno... Yo aplaudí al final de la película. Pero esa película, ¿qué cuenta? Cuenta un episodio de la Argentina que es uno de los pocos del siglo XX donde podemos sentirnos orgullosos de haber sido parte de ello. Esto es una sociedad que, en el marco de la ley y de la Constitución, permite enjuiciar a los responsables de delitos cometidos. A veces hablan de Nuremberg. Y no tiene nada que ver. Nuremberg fue hecho por un ejército de ocupación luego de haber ganado una guerra. En la Argentina se juzgó a los responsables del terrorismo de Estado y la represión ilegal con la Constitución y la ley en la mano. Y los tipos con poder aún. Con poder aún. Hay un dirigente radical que hoy no está en el radicalismo que dijo una frase extraordinaria. Dijo Alfonsín, iba a buscar a los generales a los cuarteles. Kirchner lo iba a buscar a los geriátricos. Digo para la diferencia. Y vos decís que Alfonsín no aparece en la película. Bueno, ese es el punto. Entonces yo digo, esa película extraordinaria que ojalá gane el Oscar y que ha permitido que discutamos ahora un episodio que tal vez quedó olvidado en la historia. Te decía, el juicio es uno de los pocos episodios del siglo XX que merecen el reconocimiento internacional. Jesús, ¿estabas ahí en el momento que los dirigentes peronistas, algún dirigente peronista dijo, tomamos nosotros el poder antes? Así es. Después del 14 de mayo del año 89, después de la elección de Menem, hubo conversaciones para que el presidente Menem asumiera rápidamente la presidencia, que era la voluntad popular. Y hubo ese requerimiento y no sucedió.